A Viva Noticias presenta la información y los anuncios más destacados Bienvenidos a Viva Noticias, a continuación la información más destacada Únete al reloj de oración, toma una hora diaria para orar por las peticiones que el apóstol anuncia cada semana Para mayor información puedes visitar nuestras redes sociales El sábado 31 de agosto se realizó el Maratón para la Familia Donde vecinos y miembros de la iglesia dieron un paso hacia su salud La actividad fue organizada por el programa Radial Sabatino Activando Energías de la Radio Familia 90.1 FM El pasado fin de semana comenzó el curso de audiovisuales Donde aproximadamente 25 personas recibieron formación especializada Para cumplir con los retos de producción en televisión Avivamiento en Manuel Valencia comenzó el proyecto en el Tocuyo De un campamento donde se realizarán talleres, congresos y encuentros con hospedaje Anuncios La Escuela de Ministerio y sus directores Alicia y Jesús Pérez Anuncian el inicio de las clases el 21 de este mes Las inscripciones están abiertas Además te invitan para que participes en la jornada de limpieza y reparación los sábados 7 y 14 de septiembre Los días lunes a las 7 de la noche en las reuniones de hombres, mujeres y jóvenes Se activó las noches de poder, para entrenar y liberar a la Iglesia de Jesucristo ¡Asiste! Descubre tu verdadera realidad Encuentro de Jóvenes 2013 Para mayor información 0426 519 4402 El Encuentro de Jóvenes se realizará del 13 al 16 de septiembre ¡No te lo pierdas! Para que no saben dónde voy Voy al encuentro de niños explorando el corazón con mi amigo Jesús Que es del 8 a 11 años En Río Chico he estado mirando Pero es que no veo a nadie ¿Dónde están los niños, los autobuses? Ah, es que todavía no es Más información en el 0424 1-750-875 ¡Inscríbete! ¡Voy! ¡Di, Susu! Bajo una atmósfera de unidad y unción profética El pasado viernes 30 de agosto Se llevó a cabo una importante vigilia Organizada por el Movimiento de Unidad del Estado Vargas Que reunió personalidades como el secretario del gobierno de Vargas Coronel José Manuel Suárez Así como también pastores representantes de diferentes iglesias y organizaciones cristianas del litoral central El apóstol Gregor Sánchez Del Ministerio Nacional de Avivamiento en Manuel para las Naciones Fue el invitado especial para exponer y ministrar el mensaje profético de parte de Dios Para traer a Venezuela la bendición y el avivamiento que pronto está por acontecer Recuerda que el mayor es el que está contigo El que te llamó El que te escogió El que te tiene en el entrenamiento Él te va a capacitar Y te va a levantar como un líder de alto nivel ¿Sabe qué es lo que quiere decir Dios? Que esta ciudad y las ciudades de Venezuela Van a desbordar del bien Oye, oye, oye No te pongas a prestarle mucha atención al pasado Hay cosas que tienes que dejar atrás Olvida lo que queda atrás Y extiéndete al gran paraíso que Dios prepara en este país Avivamiento en Manuel para las Naciones Sienta base sobre la roca firme que es Jesucristo Y por medio de él Construimos, ampliamos y avanzamos en la obra de Dios Hacia una nueva Venezuela En la que el Evangelio del Reino Transforma e impacta la sociedad Dios está ministrando el corazón de su iglesia para cosas nuevas El pueblo de Israel se preparó de corazón Para dar espontáneamente para la construcción del templo El Rey David le dijo Por cuanto tengo mi afecto, mi amor Por la casa de mi Dios Del tesoro que tengo Lo doy a la casa de mi Dios Oro para las cosas de oro Y plata para las cosas de plata Madera para las cosas de madera Y todos los que tenían piedras preciosas Las dieron al tesoro de la casa del Señor Entonces el pueblo se alegró Porque habían contribuido voluntariamente Porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor Toda esta abundancia Que hemos preparado para edificar tu casa Yo he ofrecido todas estas cosas En la integridad de mi corazón Ya que la obra es grande Porque este templo No es para hombre Sino para Dios Estas y otras noticias Podrás encontrarlas en nuestras redes sociales Esto es todo Hasta una próxima edición de Aviva Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!